Ay, Panchita Francisco, ay, Panchita Francisco, ay, Panchita Francisco, ay, Panchita Francisco, ay, wey, muévete, chingao, pa' cada lao, a donde voy, fiel cabrona, enojada, siempre, la gente, ili, be, hey, ay, Panchita Francisco, ay, Panchita Francisco, ay, Panchita Francisco, ay, Panchita Francisco, ay, wey, muévete, chingao, pa' cada lao, a donde voy, fiel cabrona, enojada, siempre, la gente, ili, be, ay, Panchita Francisco, ay, Panchita Francisco, ay, Panchita Francisco, ay, hey, cuando me ves, muévete, porque yo, a veces ando, enojada, no sé por qué, así me hizo Dios, y que, así que muévete, manéate, ni dame dinero, si vas a gastar mi tiempo, hey, ay, Panchita Francisco, ay, Panchita Francisco, ay, Panchita Francisco, chingao, pa' cada lao, pa' donde voy, fiel cabrona, enojada, siempre, la gente, ili, be, hey, 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 tienes un problema conmigo, pues, ¿sabes qué? a mí no me importa, hey, así que llámale a tu comadre, hey, hey, ay, Panchita Francisco, ay, Panchita Francisco, ay, Panchita Francisco, ay, Panchita Francisco, ay, wey, meleate, chingao, pa' cada lao, a donde voy, siempre, enojada, vie, cabrona, hey, ay, 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 ay